Necesito tu fuerza. ¡Rápido, vamos, Luhan! Jackson. Sí, señor. ¿Ve ese cráter que dejó una explosión? Sí, señor. Ese lugar lo protegerá de las ametralladoras. Vaya y mantenga disciplina de fuego. Espere mis órdenes. ¡Ahora! Capitán, si su madre lo viera haciendo eso, moriría de miedo. Veí que usted era mi madre. No te alejes de mí, señor. Como nosotros perdonamos. ¡Ahora! ¡Túganos suerte! ¡No hay cuchillo, señor! ¡Vamos, Luhan! ¡Vamos, Luhan! ¡Mérico, Luhan! ¡Vamos, Luhan! ¡No hay morir a grasa! ¡Venador no sustento! Dame ayuda. Necesito tu fuerza. ¡Rápido, vamos, Luhan! Salida del sector 1, ¡por aquí! ¡Avancen! ¡Vamos, vamos! ¡Avancen las planadas! ¡Necesitamos una bazooka! ¡Raven! ¡Rápido, sargento! ¡Raven! ¡Deprisa, Coyle! ¡Sargento! ¡Las mayamas! ¡Coyle, adelante! ¡No disparen! ¡Que se quemen! ¡Suscríbete al canal!